Soy Karina Delgado y soy ciclista. Este año he tenido un recetado muy importante, que son unos Juegos Parapanamericanos de Toronto. Y además tuve la oportunidad de poder participar en los Juegos Paramericanos en Toronto. Así que la verdad es que este proyecto es muy importante hasta ahora en mi carrera deportiva. Y bueno, una posibilidad que tuve gracias también a que comencé el ciclismo ya desde el 2009. Comencé cuando tenía 21 años, de grande, cuando estaba estudiando en la facultad. Y era la oportunidad que tenía para ser deportista que es lo que siempre quise. Entonces con el ciclismo se me dio la oportunidad de poder desarrollarme como deportista. Y gracias a Dios se me fueron dando las cosas y de a poquito fui logrando resultados, de objetivos, títulos nacionales y después, bueno, la oportunidad y la posibilidad de estar en la selección argentina. Hasta ahora la posibilidad, el resultado más importante que tuve son las medallas de Toronto. Y fueron dos medallas de oro y una de plata en agosto. Yo comencé en el 2009, yo soy misionera, nací en Misiones, pero cuando terminé mis estudios, yo al querer seguir dedicando con el deporte, tuve que ir a Rafaela, porque el entrenador de allí, Norberto Caprila, me ofreció entrenarme en el club ciclista Rafaela, donde está el galón de oro. Entonces es que tomé la decisión y vi esa oportunidad para poder seguir creciendo en el deporte y me fui a Rafaela, que es en la escuela. Entonces, en Rafaela estuve dos años viviendo. Para mí es un orgullo haberme nominado como misionera del año, la verdad que fue algo muy lindo, muy sorprendente cuando me dieron la noticia, fue un orgullo para mí, bueno, para toda mi familia, este reconocimiento y esta nominación. Así que desde ya agradecí y un saludo grande a todos los misioneros que siempre tengo misiones en el corazón, si bien estoy en Rafaela, mi corazón es misionero y la verdad que me reconozco antes de misiones es muy importante, es muy sorprendente. Estando en el club ciclista de Rafaela, luego de dos años de entrenar ahí, obtuve los títulos con los nacionales y después ahí se me dio la posibilidad de probar, de que la selección argentina me pruebe. Entonces a partir de allí, en la selección de Argentina convencional, vieron el problema que yo tenía en el brazo y a partir de allí se comunicaron con Martín Ferrari, que era el técnico de la selección de Argentina, para ver la posibilidad, a ver si yo entraba en ciclismo adaptado y bueno, a partir de ese año, que fue en el 2013, fue que tuve la posibilidad de viajar con ciclismo adaptado para que me vean los médicos, clasificadores y sí, a partir de allí me dieron como un ok y entraba en la categoría C5 de mínima discapacidad que es la que estoy haciendo actualmente con ciclismo adaptado. Entonces, las medallas fueron en la categoría mía de C5 y a su vez, bueno, gracias a Dios también, desde que estuve con ciclismo adaptado, se empezó a lograr más resultados a nivel mundial que estuve en los mundiales de ciclismo adaptado y bueno, estuve el año pasado las dos medallas. Así que, este año, las medallas y los mundiales tenemos muchos puntos para poder estar ya cerca y más probable de lo que sería Río 2016 en los Juegos Paralímpicos. Así que, bueno, esta es mi simple historia que empecé de grande en los 21 años con el deseo de ser deportista y gracias a Dios se fue dando. Empecé el ciclismo en Misiones, después de ahí en Rafaela, en 2011 que me fui, luego de haber terminado mi estudio me fui para Rafaela y de ahí Rafaela, mi paso a la selección argentina y bueno, actualmente me encuentro entrenando en la Ciudad de Buenos Aires, estoy parando en el cenar, bueno, y hasta ahora este me presenté y espero poder seguir proyectándome y seguir logrando objetivos más amplios y bueno, y muy agradecida a todos ustedes por haberme nominado como Misionera del Año.